en el TV y novelas. ¿Por qué no se hizo algo en la cara? ¿Cómo qué? ¿Tapársela? Qué estúpida es, qué estúpida es, de veras, en serio. Sí, yo sí fui al salón de belleza. Pues sí, pero estaba cerrado, comadre. ¡Rasgadura de booby! Oiga, también estaba cerrada la barbería, ¿no? Bájale al maquillaje y súbale al rastrillo, se le va a hacer un pelo en la nariz. Sí estoy tomando hormonas, ¿ok? Pero de gorila. Qué estúpida es. En cambio, yo vi al cuerpazo, vea, soy un bombón, nace, sí, vea, las pompis de Ninel Conde. Tiene las pompis de Ninel, pero regreses a las, pero ya se las está guangando, comadre. Ay, en cambio, yo mira, mira, con este vestidazo, vestidazo, ¿a poco no parezco, parezco así como artista? Sí, 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 comadre, sí, eres una mezcla entre Yuri y el místico. Ay, qué estúpida, qué estúpida, comadre, de verdad. Ay, no, ay, espérate, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está David Cepeda? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Ay, es que yo lo quiero verte, pero te lo juro que no, lo vi ese rato en el pasillo. ¿Qué crees? ¿Qué? No lo reconocí con ropa. Ay, pues, al que yo vi sin ropa fue al Burro Van Ranking. Yo también, en la serie. Sí, 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 en la serie. Es que en la serie, si no supieron, en su serie 40 y 20 se encueró. Sí. Ay, nos quedó clarísimo. ¿Por qué le dicen al burro? Por venso. Oigan, oigan, ¿cuántos famosos, eh? De verdad, ¿ya viste que se vinieron muchos famosos de la otra televisora para acá? Sí. Ay, mira, a este Erasmo Catarillo. Cállate, ¿no? Es Juan Osorio. Ay, perdón. Es que está muy oscuro. Pues, sí, porque así nació, comadre. No, 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 no. Ah, perdón, perdón. Ay, comadres, agárrenme, agárrenme. ¿Ya vieron quién está ahí? Contrólenme, controlenme. Ay, fácil. Oye, ¿por qué les pegas a ti? ¿Por qué les pegas? No, no me pegó así, me pegó así. Oye, ¿qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Hermana perdida de Legareta, te pasaste. Es que pensé que eras Wanda Zeus. Estúpida. Ay, Iván Sánchez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ay, creo que... Ahí estaba, ahí estaba. Ay, me fascina el gallego. Ay, no me importa que seas gallego, yo te explico los chistes. Ay. Ay. Es que me encantó, es que lo vi en Canal 2 a Yago, ¿se acuerdan? Ay, Yago, lo vi en Canal 2, lo vi en Canal 5. Ay, pobre, ya nada más le faltaba salir en el canal del Congreso. Ay, mira, ¿quién está llegando? Háganse un lado, háganse un lado. Háganse, hábranse. Espérate, no nos digas eso. ¿Quieres que te controle? Espérate, no, no me controle, yo solo ya puedo, gracias. No, oh my God, oh my God. Gabriel Soto, así me gustan, güeritos de rancho, así me gusta. Gabriel Soto, ya viste quién vino, ¿verdad? Vino el amor. Gabriel, invítame a tu viñedo para aplastarte las uvas. Oiga, comadre, ya se dieron cuenta quién está conduciendo el evento. ¿Ah, sí? Cristian de la Fuente. Ay, ay. En vez de brazos parece que tiene dos piernas. Ay, sí, caminos. Ay, ahorita que lo vea le voy a decir que en mi casa tengo un árbol. Que venga y me lo tale, yo no me enojo. Ay, Cristian, me urge una reforestada. Ay. Yo a Cristian cuando lo vea le voy a invitar a una copa. Bueno, no. Ay, comadre, se va a quedar con hambre con usted, de verdad. Agua si le invitan algo de beber a Cristian de la Fuente porque no ven que se volvió alérgico al ron. Ay, qué cierto. Ay, ya no. Ay, no. ¿Qué? ¿Dónde está Julián Gil? ¡Julián! Ay, Julián Gil. Ahí cae, es el que trae el saco de platanito. Julián Gil, guapísimo. Felicidades por tu baby. Dile a Marjorie que no deje de darle leche materna al niño. Les cae muy bien. Yo, comadres, a mis cinco hijos les di pecho. Hasta los amiguitos de la colonia iban a comer a la casa. Salían así de chichi para la banda. Supimos. Ay, ahí está la señora. Supieron que la señora Elena Rojo ganó. ¿Dónde está Elena Rojo? ¡Aplausos! ¡Elena Rojo! ¡Señora Elena Rojo! ¡Primerísima actriz! Yo soy como ella. Yo soy como ella. ¡Ay, brincos bien! Tiene cuerpo de perro parado. ¡Cállate! Soy como ella porque en la candidata se besó con un chamaquito. Sí, es cierto. ¡Uy, así unos besototes! A mí me encanta besarlo así de... Y sentir hasta la papilla. ¡Yummy! Ay, a mí también me gustan pichones como Pablo Lyle. ¿Dónde está Pablo Lyle? ¡Ay, Pablo Lyle! Mira, Pablo Lyle está tan chiquito que no le sale barba. ¡Ay! Le sale pelusa. ¡Ay! Por aquí, por allá. Pablo Lyle, cuando quieras te cambio el pañal. ¡Ay! ¡Ay, Pablo! Oye, ¿dónde está el señor Reynaldo López, productor? ¡Felicidades, señor Reynaldo López! ¡Ay! Que ganaron, ¿verdad? Oiga, ahí sí quiere más conductoras para hoy. Pues aquí estamos las tres, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, al cabo que su programa tiene más conductores que el periférico a las ocho de la mañana. Oiga, comadre, ¿saben cuál es mi sueño dorado? ¿Cuál? Que algún día me saque a bailar un galán de novela. Ay, yo también. Yo también, pero si nos esperamos a que nos saquen, nos morimos aquí. No, 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 vamos a sacar. ¿A quién quieres sacar, comadre? ¿Yo? ¿Qué? Quiero sacar a mi bombón del año pasado. ¿Quién? Yo quiero sacar a Ruli. ¡Ay! Yo, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a David Cepeda. ¡Ay! Yo voy a sacar a Jaitovic. ¿A Jaitovic? Sí, Jaitovic. Salte. ¡Ay! ¡Cumadre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cougars! ¡Al ataque! ¿Jabriel Tonto? No, ya, Gabriel. No, no, no. ¡El tío! 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 ¡Vámonos a los dos! ¡Las dos! ¡Venga despacito! ¡Vamos a sus vidas! ¡Ay! Perdóname. Me lo quitaste después de la fiesta del año pasado, pero hoy se va conmigo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachas! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!